¿Te has preguntado por qué decimos que hay campanas, campanas de Gauss? Pues básicamente es porque existe la variación. Un mismo proceso, apuntándole a un determinado objetivo. Vamos a ver qué pasa con las canicas. El proceso le está atinando a este centro, pero como no controlamos todas las variables, tenemos una dispersión de datos. Si tomamos suficientes datos, la forma que tiene la distribución parece una campana.